Saludos, es miércoles 26 de septiembre desde Onda Cádiz, les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 26 de septiembre y miércoles. Pues dicho de otro modo, pues ya cumplimos 269 días de lo que va de este 2018 y dicho de otro modo, cuarto día del otoño o lo que quiera que sea lo que estamos viviendo, del veronio o como ustedes prefieran. Hoy, entre tanto, en lo meteorológico, ¿qué es lo más destacado? Pues la alta temperatura, no tanto como el viento. Por lo cual, si les parece, vamos primero a interesarnos por la previsión meteorológica para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 32 grados de máxima y los 23 grados de mínima. Los vientos serán del sureste de moderados a fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en el estrecho, con posibilidad de precipitaciones débiles y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 33 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 20 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante, con rachas de muy fuertes en el estrecho, disminuyendo por la tarde. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Pues ya veis lo que les decía, mucha atención con el calor y más atención incluso con la alerta amarilla por fuertes de ciento, sobre todo si circulan por la costa. Mucha atención. Vamos a continuación a asomarnos, como cada mañana, a las portadas de los periódicos. Vemos que nos cuentan los amigos del papel en sus primeras páginas. Comenzando el repaso por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz González se enzarza con el PSOE y le acusa de bloquear la gestión. Los socialistas contestan al alcalde pidiendo menos retórica y más hechos. La tensión crece entre Podemos y ganar Cádiz por los servicios sociales. Y la fotografía de portada para un truco de magia en la exposición inaugurada ayer del alcalde. Dice Spider, alcalde, abre en Cádiz una muestra que mezcla ilusionismo y ciencia. También cuenta la portada de Diario de Cádiz. Un fondo de inversión compra la mayoría de la salud. Alter Capital destina un millón de euros para mejoras en el hospital. Y también podemos leer en portada de Diario de Cádiz que Sabina confirma que será el pregonero del carnaval 2019. Sé de tu amor por Cádiz y su bahía y por su fiesta, le aseguró el alcalde. El acto se celebrará el 2 de marzo. Y por último destacamos en la primera del Diario de Cádiz pruebas para el primer autobús híbrido en Cádiz. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de la Voz de Cádiz con el interior de una de las aulas ahora en el inicio de curso. Y dicen, no tenemos aire acondicionado en las aulas, pero en los despachos no falta. La escasez de medios en los centros públicos y algunos concertados complica el inicio del curso a profesores y alumnos de la provincia. También podemos leer en la primera de la Voz que Joaquín Sabina se decide a dar el sí y será pregonero. Y en cuanto a política municipal, destaca la Voz de Cádiz que Podemos y PSOE se acusan mutuamente de falta de diálogo. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del Viva Cádiz. Cuenta el Viva Cádiz en apertura que los partidos aumentan sus envites ante la llegada del 26M. La tensión entre el equipo de gobierno de Cádiz y el PSOE han aumentado estas semanas. Ganar Cádiz también ha marcado distancias con Podemos a pesar de que supuestamente irán juntos a las urnas. Y también cuenta que PP y Ciudadanos mantienen por ahora la misma línea. Y la fotografía de portada igualmente para el momento haciendo un truco de magia del alcalde en San Antonio. Dice, nada es lo que parece. Abre sus puertas la exposición, ilusionismo, magia o ciencia. Donde se podrá experimentar las ilusiones creadas por los sentidos. Y también con fotografía de Joaquín Sabina en la portada dice, un lujazo el cantautor. Joaquín Sabina será el encargado de pregonar el carnaval. Pasamos página, ya nos asomamos a los periódicos de tirada nacional. Comenzando el repaso por El País, que cuenta como principal información de la apertura. Que España apoyó en secreto a Arabia Saudí en la guerra de Yemen con la venta de armas. El acuerdo para entregar las 400 bombas no respondía a una operación comercial, sino a una decisión política. También cuenta El País en su primera que Villarejo redobla su presión contra el Estado con una nueva escalada de chantajes. Iglesias pide a la ministra de Justicia que dimita por reunirse con el comisario retirado. Y la fotografía de portada para un presumible candidato a la alcaldía de Barcelona. La del primer ministro francés Manuel Valls dice que reivindica su experiencia en Francia para liderar Barcelona. También leemos en la primera del país que Trump carga en la ONU contra China, Irán y la globalización. Y por último, igualmente destacamos que Sánchez irá a Cuba la primera visita oficial en 32 años. Pasamos página, nos asomamos ya a la primera del mundo con dos fotografías. Una en el Senado, en la comparecencia de la ministra de Justicia saludando al ministro del Interior. Y a su lado, dice, los desastres de la ministra. A su lado, el matrimonio del presidente Sánchez con el matrimonio Trump, dice, y un presidente a 6.000 kilómetros. Cuenta el mundo, dice, esto no aguanta. Dirigentes del PSOE sentencian al gobierno tras la última crisis, aunque creen que Sánchez intentará seguir a toda costa. Podemos se une a PP y a Ciudadanos y exige la dimisión de la ministra de Justicia por reunirse con una persona de las cloacas. El Senado la reprueba mientras el gobierno le da un tibio apoyo y se limita a decir que no, que todo es una manipulación. También podemos leer en la portada del Mundo que el Parlamento mantendrá como diputados a los inhabilitados por Llanera. Torra amenaza con no apoyar a los presupuestos si el gobierno recurre a esta nueva desobediencia. Y, por último, destacamos de la portada del Mundo que el gobierno no cumplirá ni su propio objetivo de déficit público. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada de ABC con la fotografía del saludo ayer en el Senado de la ministra de Justicia con el ministro del Interior, con Marlaska. Dice, un gobierno a la deriva se aferra a la ministra Delgado. Iglesias pide que dimita, Sánchez la sostiene, incapaz de soportar una tercera dimisión. La justicia improvisa otra rectificación y el Senado la reprueba y el colectivo LGTBI la acusa de homófoba y misógina. Y, por último, nos asomamos a la portada de la razón, igualmente con la fotografía del saludo ayer en la cámara alta del ministro del Interior y la ministra de Justicia. Dice, ministra de alto riesgo. La situación de Delgado se enreda tras negar que llamara a Marlaska y reconocerlo después. Sánchez intentará aguantar a la titular de Justicia pese a la presión interna y de sus socios para que dimita. Los colectivos LGTBI exigen disculpas públicas y mujeres del PSOE piden el cese por preferir tribunales de tíos. La verdad, dice, sobre la relación marlaska, Delgado nunca tuvo una buena opinión profesional de él. También cuenta la razón que cuatro asesinadas por violencia machista en las últimas ocho horas. Y, por último, destacamos de la razón que un cis desfasado apuntala al PSOE en la Moncloa a 10 puntos del PP. Estamos aquí, ya estamos aquí de vuelta en la tertulia de actualidad del 26 de septiembre. Que no veas cómo viene, Pablo Durio. Buenos días. Viene el día también hoy calentito y no solo en los meteorológicos, ¿no? Sí, vamos, ya creo que ya lo avisábamos la última vez que estuvimos por aquí. Y en los últimos días y las últimas semanas viene, parece que, una escalada creciente. ¿A qué cielo va a llegar? Por lo menos lo informativo, ¿eh? Hasta mayo, junio del año que viene, parece que... Bueno, aquí, a nivel local. Después también tenemos cierta... Veremos, veremos. En Andalucía, en España. Vay Camarín, buenos días. Buenos días. Que no baja la temperatura, digo, ¿eh? No baja la temperatura. Ni va a bajar. Ni va a bajar, dice. No. ¿La política, desde luego, hasta el próximo verano? No, sé que no. La política, la física, la mental y que estamos un poco locos todos. Sí. Aquí hay un índice de locura general que vamos... Cuidado con el levante que hace que no es el mejor día para... No pienso coger un cuchillo, no te preocupes. Don José María Esteban, muy buenas. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Oye, ¿tú sigues con el uniforme de verano por lo que veo, no? Sí, sí, sí. Este es el uniforme más fresquito que tenemos, que estamos en el veronio auténtico. Porque eso sigue siendo veronio como el año pasado no fue. 30 grados dicen hoy de máxima todavía, ¿eh? Fresquito. Ajá. Bueno. Para lo que hemos pasado. Seguro que sí. Laura Garaufano, buenos días. Buenos días. ¿Tú también sigues con el uniforme de veraniego? Sí, sí. Sí, sí. Mucho calor todavía. Y lo informativo, ya te digo, ¿eh? Mucho calor. Sí, también. Y lo informativo, más calor todavía, ¿eh? Decimos de temperatura, pero la verdad que testando un poco los titulares de los periódicos de hoy, ya no sé, es verdad que augurábamos un otoño caliente, pero bueno, incluso antes del otoño, yo creo que ya al final del verano ya empezó aquí la cosa calentarse. Digo aquí, no solo me refiero a Cádiz, sino en general. Pero antes de meternos en cuestiones políticas, por favor, no se me olvida recordar el San Toral, San Cosme y San Damián. También San Nilo, que yo no lo conocía, oye, San Nilo el joven y San Gedeón. Hoy, 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas y el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescente. Y nuestros recuerdos friki, si ustedes me lo permiten, de la televisión, tal día como hoy, oye, tenemos la sintonía por ahí, Dani, a ver la sintonía si tenemos de una serie de televisión que se estrenó tal día como hoy en 1982. A mí que a lo mejor no le suena mucho y a lo mejor a José María tampoco, pero... Aquí vamos, como que no. ¿Han adivinado, no? ¿Quién no quiere un coche? Digo, digo, ¿un conductor cómo es? Ah, que tú te quedas con Fighter 9. Ah, mira, ahí es fantástico, ¿eh? Fácilmente, esta sigla, yo no sé por qué, esta sintonía se reconoce inmediatamente, ¿eh? Es una bobada, que son cuatro acordes, poco menos. Inmediatamente, pues mira, tal día como hoy, en el 82, oye, por ahí, sigue dando volteretas, si no con el coche está por la playa Baby Hasselhoff, ¿no? Yo no sé, yo lo dejo en la playa, ¿no? Tiene un robot inteligente que además te ponían oposición a cosas que tú querías hacer. Uy, cuidado, cuidado, y con toda la polémica que hay del Cabify, de los taxis y con los coches sin conductor, qué oportuno traer hoy al coche fantástico, es un adelanto a su tiempo, con kit, ¿eh? Hombre, tenía cosas el coche en el 82 que hoy en día van incorporando coches, y entonces era como una cosa fantástica, ¿no? Sí, efectivamente, como decía su propio nombre, el coche fantástico. Digo, qué cosas, qué tiempo, ¿eh? Oye, ha empecé a regular la serie, ¿no? Por lo que estamos diciendo, que es que ya un poco la actualidad y los coches de hoy casi le han adelantado un poco, nunca mejor dicho, ¿no? Pero tenía un alto nivel moral, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Kit, kit, digo, sí, sí, tenía conciencia, sí, era un coche con conciencia, con conciencia. La verdad es que sí, oye, que no es como el tontón que te dice recalculando el recorrido. Ahora tienes el tontón del coche. Le llamaba la atención. Ahora, establecías conversación, por lo menos, ¿no? Cuidado, no vayan rápido, ten cuidado con este, ten cuidado con el otro, sale una conciencia auténtica total. Bueno, pues de eso al recalculando el recorrido que nos dicen ahora el coche cuando se pierde o nos hace perder. Bueno, ayer ya se hizo oficial, por lo visto, ¿no? Joaquín Sabina será el pregonero del Carnaval 2019. ¿Qué os parece? Creo que es una magnífica designación, desde luego, que nos va a situar al Carnaval o le da un pequeño espaldarazo a la fiesta y la coloca en el panorama nacional, solo con la visita que haga ese sábado de Carnaval y desde hoy o desde ayer que se oficializó hasta el Carnaval, pues las veces que venga a Cádiz y comparta con la gente del Carnaval y de la ciudad los preparativos del pregón. Yo creo que no sabía, de hecho no sé si Sabina tiene algún tipo de relación o de interés en el Carnaval. Yo con la chiricota de Herbera me parece que tuvo alguna historia para una película o parecido, me parece. Él pertenece al grupo galitano de la zona de los Caños y Bejerizara, con Carbonell, con Ruibal, con mucha gente que está en la movida de estos últimos años. Esperemos que sea mejor que el de Carbonell, el pregón. Sí, esperemos que sea mejor. Y yo espero que se cuide, que se cuide para que llegue. Ah, es verdad. Que se cuide. Que se cuide mucho. Es verdad, porque anda a tener que suspender más de un concierto. Sí, estamos tocaíto y él sigue porque tiene, bueno, pues está urbano mejor que tenemos en España y yo creo que es un buen candidato. Un buen candidato no, consolidado, un pregonero fantástico y supongo que se arropará con la movida y la gente del Carnaval. Oye, un poco se mantiene, en cierto modo, la tradición de uno de fuera, uno del Carnaval, ¿no? Un poco el guiño que se hace a término ahora con Joaquín Sabina. Bueno, pues yo creo que va a ser eso, que se cuide y creo que va a ser un buen acierto. Maica, ¿a ti te lo parece? A mí me lo parece. Yo creo que traer a una figura nacional es, como dicen mis compañeros, es una forma de marcar la atención sobre Cádiz. Lo que sí es verdad es que tiene que cuidarse. Que además... No sé si en la petición va incorporado la persona que le vaya cuidando de aquí al Carnaval. Sabina, yo no sé, pero yo creo que a nadie le disgusta. Hay quien le gusta mucho más, que son auténticos fanáticos, pero no conozco, por lo menos en mi entorno, a nadie que le disguste. Le puede gustar más o menos, pero un tanto autor... Es que es indiscutible. Yo creo que es una persona indiscutible. Indiscutible porque su obra es magnífica. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta más o menos? Es un letrista estupendo, es una persona comprometida con sus letras, con su presencia. Y yo creo que eso hace que no sea cuestionable. Que puede gustarte más o menos... Por ahora no ha sido carne de cañón ni ningún tipo de tema. No, no, yo ni nada tampoco. Este dios interior, nadie conoce su vida personal. Perdón. Y una persona muy respetada y luego como poeta urbano, el mejor de la contracultura que hemos tenido en los años 2000, pues viene con él y fantástico. En marzo, ¿no? ¿Cae, no? ¿El primer fin de semana de marzo o puede ser? Sí, creo, ¿no? Creo que el... La primera fiesta de Andalucía, creo. El primer sábado de marzo, ¿no? Sí, el 28, creo que... Sí, por ahí, por ahí, es verdad, nada más que lo dicen. Oye, y hablando de carnaval, el otro día se presentaba en su delegación una oficina precisamente de información para que los carnavaleros pongan en orden sus cuentas, si así lo tiene que hacer, con Hacienda. Y ya han resultado... Ayer leíamos y veíamos precisamente en el programa de la equidad de esta casa del carnaval y en lo informativo que ya hay problemas y denuncios de la asociación de compasistas que al parecer no se está atendiendo. ¿El servicio cómo sería anunciado? Bueno, supongo que será el arranque, ¿no? La puesta en marcha, que tendrá su proceso de adaptación y demás. Sí, desde luego la iniciativa la aplaudimos aquí todos. ¿Que si hay que normalizar las cosas y si hay que asesorar a las ocupaciones del carnaval? Yo difiero un poco, ¿eh? A ver, yo también. A mí me resulta un poco llamativo que haya esta condescendencia o este trato especial a un... no deja de ser un sector que cobra un dinero por hacer, en este caso, unas... ¿Pero tú crees que hay condescendencia? Yo creo que simplemente se le está informando el que tenga que normalizar sus cuentas a la obra. Pues todo el que tenga una empresa, todo el que tenga cualquier colectivo, cualquier grupo de teatro, coral o lo que sea de la ciudad, ¿no? Tiene ese servicio. Eso sí. Entonces veo ahí un trato... ¿Sabes que es todo lo que rodea el carnaval? No me termina de entrar muy claro que la subdelegación del gobierno ponga un servicio así exclusivamente para el mundo del carnaval, para ver de qué manera con Hacienda nos llevamos o nos dejamos de llevar, ¿no? ¿Hacienda somos todos o quizás no? ¿Qué decías tú, Laura? Bueno, pues totalmente de acuerdo con Pablo, que cuando... y yo te puedo hablar por propia experiencia, yo soy autónoma... Ah, perdona, que me creía que tú estabas hablando del mundo del carnaval, no te decía yo. Los autónomos, por ejemplo, tienen... bueno, pues sí, tienen un teléfono de atención, pero en ningún momento todos los autónomos de la provincia de Cádiz ni de ninguna ciudad en concreto tienen una oficina concreta para un determinado colectivo. Entonces, sí, y con todo mi respeto al mundo del carnaval y quizás lo que esté diciendo no sea políticamente correcto, pero creo que está muy bien que, como Hacienda somos todos, ellos colaboren, pero tienen una atención especial que otros colectivos no tienen. Entonces, parece que es como, venga, os pasamos la manita por el lomito y hacerlo bien. No, es que tienen que hacerlo bien con oficina y sin oficina. Eso sí, bueno, y cuanto más sí le ponen precisamente estos medios para evitar polémica. Lo que pasa es que los comentarios que siempre hemos tenido en el mundo del carnaval paralelo, económico, en cuanto a la industria del carnaval paralela y eso, de pronto cortar esa situación en seco y se ordene fiscalmente todos los temas del carnaval, eso ha sido un choque. Entonces, yo lo de la puerta especial no me parece mal en principio, aunque ya deberían haber estado ordenándose sus criterios fiscales, todos, en los bolos y en lo que cobran, ¿no? Porque ha sido un mundo relativamente paralelo a las declaraciones, ¿no? Pero bueno, que es una ventanilla que se abre y que se tiene que cerrar rápidamente. Y luego todo el mundo tiene que pagar. ¿Que cumplir? Hemos pagado todos, yo he pagado todo el día, todos. ¿Cómo se va un asesor fiscal? ¿No la pagas? La pagas también, no sé yo, el colectivo de los asesores y demás, no sé yo tampoco cómo respirarán con esta medida que de alguna forma le limitan a ellos o le cierran una posible puerta, ¿no? Que asesoraran a grupos como de carnaval, como hacen con otros grupos, ¿no? Yo creo que no funciona que sea competencia desleal para ellos, pero bueno, será una orientación y después tendrá que buscar profesional, ¿no? La agrupación, digo, no lo sé, tampoco lo sé yo. Bueno, que ahí dejamos el... Un gabinete fiscal se puede inflar ahora. ¿Cómo? Un gabinete fiscal puede ahora mismo hacer el negocio. Ah, bueno, bueno. Especialista en temas de carnaval. Seguro, seguro que sí, ¿eh? Oye, porque... Y además sería bueno, en esta ciudad es necesario. Profesiones emergentes en Cádiz. Motor de empleo, motor de empleo. Claro, claro. Profesiones emergentes, pues mira, no está de más. Pues tú, no, solo van a ser siempre... Solo faltaba. Las hipotecas, sino que... Bueno, dejamos ahí el carnaval. Oye, triste noticia, tristísima, la de ayer de la violencia machista, cuatro asesinatos, ¿a cuál peor? Bueno, probablemente el peor es del padre que ha asesinado a dos hijas, que yo desde luego no sé en qué cabeza cómo tiene que tenerla uno para cometer esa barbaridad, ¿no? Y dos mujeres más en Bilbao y en Granada también, a manos de su pareja. No sé cuándo dejaremos de dar este tipo de noticias. Esperemos que pronto. Antes estábamos comentando, él y yo, ¿dónde radica? ¿En qué momento a alguien se le cruzan los cables a ese nivel? Y sobre todo, está claro que mucho más al género masculino que al femenino, no entremos en conceptos más machistas, ¿en qué momento se cruzan esos cables? ¿Qué elemento químico, físico, genético, histórico acumulado o la mezcla un poco de todo ello hace que alguien, en un momento dado, se dedique a matar a sus hijas? Es que no haya denunciado a su mujer, es que no había denunciado. Si la denuncia es lo de menos. Porque en muchísimos de los casos que se han dado había alejamientos, denuncias, y eso no frena el hecho si alguien decide seguir adelante por esa vía, ¿no? Pero ¿dónde radica? Ya lo hemos comentado, en muchas situaciones esto no tiene explicación ninguna, salvo la que de pronto sale el alma psicópata de las personas. Y en este caso, pues mucho más en los hombres cuando ya las mujeres deciden hacer frente a su libertad de expresión y su libertad de decidir lo que ellos quieren en un matrimonio o en la calle y decir que hasta aquí basta, no hay más, ¿no? Entonces, el machito que se ha criado en una cultura que ya es casi, comentábamos también ante Maika y yo, sobre una cultura que casi es parte del genoma nuestro, desde los árabes hay unas culturas machistas muy importantes en nuestro cuerpo, en nuestra manera de cultura, pues de pronto cuando se frena esa cultura hay un rechazo importante del machito. Si el machito conjuga esa bioquímica de un psicópata o lo que sea, pues de una manera saltan chispas, los cables se pelan, porque evidentemente un padre es todo lo contrario de matar a un hijo, ¿no? Es que yo no... Acabo que la madre nunca mataría a un hijo. Cuesta concebir lo de asesinar a la expareja o la pareja, pero ya como venganza... Hacer daño, y eso ya es una psicopatía. Quitar la vida a tu hijo, me parece ya una atrocidad. Yo no sé si son en lo que va de años 17 menores los que han perdido la vida... Mira, 27 dice la cifra en los últimos 6 años. Sí, sí, en los últimos 6 años. Y es que realmente lo que apunta es que en los últimos años es un repunte esto, que es el disparate. El próximo que yo recuerdo que fue también espeluznante fue el que la niña estaba hospitalizada y cogió a la niña y saltó con la niña por la ventana. Ventana. Yo creo que se quiere hacer daño, y ese es el mayor daño que se le puede hacer una madre, ¿no? Quitarle sus entrañas, ¿no? Y yo creo que eso es psicopatía pura, porque no tiene otro contexto, no tiene otra significación. Y además son personas que, bueno, yo no sé hasta qué punto los estudiosos y las investigaciones sobre el carácter y sobre la forma de experimentar esa psicopatía son advertibles con anterioridad a lo que ocurra. A mí me gustaría ser abogado del diablo y decir una frase que decía una magnífica psiquiatra forense, amiga mía, que me decía, o sea, no olvides que detrás de todo psicópata, detrás de todo asesino, ha habido una madre. Hablo de corresponsabilidad en cierta medida. No estoy diciendo que las mujeres merezcamos lo que pasa, ni nada que se le parezca, pero que sí es verdad que el machismo no solo lo mantiene la sociedad, lo mantenemos todos. Hombres, mujeres, y como hablábamos antes, hay datos espeluznantes de la opinión de las jovencitas, de cómo les gustan sus relaciones. Por lo tanto, ahora hay un repunte muy preocupante. Pero muy preocupante. Entonces, estamos hablando de que es algo social, global, que debe avanzar de forma global, pero en la que todos, hombres y mujeres, tenemos la misma responsabilidad. Si entráis dentro de los contextos de los contenidos de lo que eran las comedias, o sea, las tragedias griegas, en el fondo, esa psicopatía de complejo de Vipo, esa historia, que las trata muy bien Esquilo, bueno, Aristófano incluso, con las mujeres, el tema de Ariane y esa historia, al final son, matan por celo, matan por creer a la madre, matan por beneficiarse de otros intereses que no son directamente humanos, son perversos, muy perversos. Y eso está latente en nuestra historia de la humanidad, siempre. Lo que ocurre es que ahora mismo con la libertad de la mujer, que debe ser como debe ser, y además debe escoger vuestro sitio, que ya era hora de biología y era ahí, pues lógicamente hay gente que no le deja pasar, no deja pasar. Pero claro, debe dejar pasar y no hacer daño, no pasa nada. En esta vida tú dejas pasar, y menos a los hijos que son más indefensos. Absolutamente, eso sí que no son culpables probablemente de nada, ¿eh? No, Pablo, seguro. ¿Eh? Seguro que no. Probablemente no, seguro. Por eso son herederos de una mala historia. Bueno, esperemos no tener que dar muchos días noticias de este tipo, y hablar de otras cuestiones, aunque sean más fundadas, como las que estábamos hablando al principio, de la política. Pablo, échame un cable, que cuál es la última hora, minuto y resultado, que diría. El clásico del carrusel, porque esto ya a partir de ahora va a ser un poco así, como va a funcionar, un poco entre partidos políticos, pre-campaña y demás, ¿no? Eso parece, por lo menos a nivel ayuntamiento de Cádiz, en esa parece que estamos, ¿no? A mí me, de algún modo me llama la atención que el enfrentamiento, la dureza o la tensión que está en aumento, creo yo, en el CD entre los partidos, supuestamente, de un mismo bloque. Entre los partidos de izquierda. Sí, si leemos las informaciones de estos días y de estas semanas y eso, el Partido Popular y Ciudadanos como que están a un lado de todo, ¿no? Están ausentes ahora mismo de lo que está aconteciendo en el ayuntamiento, ¿no? Hay un enfrentamiento entre fuerzas políticas que, en teoría, debían de trabajar en unión, o en comunión, o en cierto entendimiento, que no... Vamos, ha sido complicado durante todo este mandato corporativo, pero parece que ahora es aún más difícil. Está floreciendo esas diferencias y esas distensiones que hay entre ellos. ¿Ha habido en las últimas horas alguna disparidad de criterios entre ganar Cádiz y Podemos, que son socios de gobierno? Bueno, más entendible, si me lo permitís, puede ser precisamente el equipo de gobierno con el PSOE. En clave preelectoral, digo yo. Sobre todo porque es que aquí ocurre una cosa, que es que no existe feeling personal alguno entre el alcalde y Fran González, algo absolutamente notorio. Entonces, eso, a la hora de plasmar en la práctica cualquier tipo de política se nota, y más teniendo en cuenta las festas en las que estamos ya y en lo poco que queda para las elecciones. Entonces, eso, si hubiera lo mejor, si hubiera un mayor feeling entre ellos, quizás se darían los roces, pero el roce habitual de que son dos fuerzas políticas absolutamente distintas, que se apoyan en momentos puntuales y ya está, y se bifurcarán conforme a los tiempos. Pero todo este rifirrafe viene desde muchísimo atrás, y es porque es cierto que ellos entre sí no tienen feeling personal. La verdad es que, por momentos en este mandato, incluso ha aparecido más oposición el PSOE que el mismo PPA al equipo de gobierno. Sí, sí. O sea, bajo en... De hecho, yo iba a comentar eso, ¿no? Que no deja de ser un poco confuso. Entiendo que para el ciudadano de a pie de calle debe preguntarse eso también, ¿no? Cómo el PSOE procura que Podemos llegue al ayuntamiento y se haga con la alcaldía y gobierne la ciudad, y cómo durante estos tres años y pico no ha habido margen de... salvo pequeñas excepciones, o importantes excepciones como el presupuesto que permitió aprobarlo y demás. Pero como han sido tres años de constante, el mensaje que traslada el PSOE es que este equipo de gobierno no sabe gobernar, ¿no? Entonces, de alguna forma, dices tú, bueno, Rosal, llevas tres años y pico diciéndolo, ha estado en tu mano, en todo este tiempo ha estado en tu mano, y ahí sigue Podemos gobernando. Entonces, será una serie de... También es verdad que dijeron que le prestaban su apoyo para la investidura, pero que después van a ser exigentes a lo largo de todo el mandato y así están siendo. Bueno, creo, pero ahora estoy un poquito... El aire acondicionado a mí me condiciona mucho. Es lo que tienes. En el tema del río Fridrafe, posible, o una teatralidad que puede ser también, porque es una estrategia frente a las elecciones que están ahí ya, al venir. Las locales, entre Ganemos y Podemos, que Ganemos también es una facción que está compuesta de bastantes fuerzas diferentes, ecologistas, y Ganemos por Cali, y ahí hay diferentes ideologías que a veces van en contra de las políticas generales de gobierno que la marca el alcalde, lógicamente, ¿no? Y eso es lógico que sea así, aparte de que uno se está situando para ver quién tiene más fuerza frente a ir coaligados y sueltos. Y luego, en la facción del PSOE, yo creo que el PSOE ahora, en su contexto epistolar entre el alcalde y Fran, es que yo creo que Fran, que ha estado apoyando mucho la candidatura del gobierno, de Pedro Sánchez, se siente un poco fuerte y entiende que a lo mejor es posible que él saque quizás tanto más consejales para poder conseguir una alcaldía, porque él se sitúa como posible alternativa de alcalde, incluso con coalición con estos dos equipos, ¿no? Que, de alguna manera, podrían ser los futuros pactantes en un consejo local de gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se están situando las fuerzas, tanto incluso Ganemos frente a Podemos, porque, claro, aquí quien saque más consejales va a ser el alcalde. Y, evidentemente, esa punta es importante porque esos tres elementos progresistas, en principio, son los que va a ayudar a la ciudad, ¿no? Y luego estamos viendo también como el PSOE en la nación va creciendo un poco, aunque le salga todos los días una rana en máster o en dichos y diretes, pues, de alguna manera, también está subiendo un poco en cuanto a la apreciación de la ciudadanía. No obstante, yo creo que aquí la política municipal va a por libre, ¿eh? Ya a partir de la vuelta del verano yo creo que ya van marcando su ritmo y su tiempo más allá de la nacional. Pero todo el mundo quiere liderar y hacer suyo en su mochila todos los logros sociales que se han hecho en la ciudad durante estos tres años. Porque el PSOE también quiere ser beneficiario de todas esas políticas de izquierda que se han implementado en la ciudad, las que hayan podido ser posibles en temas sociales o en temas urbanos o en lo que sea, ¿no? Oye, es curioso, es curioso, me voy a permitir también que no lo pase por alto, que el cruce entre el alcalde y el líder del PSOE haya sido vía cartas, vía pistolar, que ya, bueno, ¿no? No va contra los tiempos, se rescatan tiempos antiguos. Ayer recibimos en los medios hasta dos cartas del alcalde, curiosamente, fue una a Fran González y otra a Sabina. Sí, sí. No tiene nada que ver la una con la otra, ya te lo digo. No, pero quiero decir, al hilo del carácter epistolar... Sí, sí, nosotros en el Ateneo hemos recibido otra felicitación por los premios que nos han dado en la Federación. Anda, cómo no, no, cómo no. Pero una carta del alcalde, una carta del alcalde, felicitarnos porque nos han dado dos premios a la Federación de Ateneos de Andalucía. Una a Ignacio Moreno por su trayectoria. No tiene nada que ver con la de Fran González, me tengo. No, pero está escrita también y está firmada a mano. ¿Significa que ya no va a funcionar el Twitter? ¿Qué hará ser a mano? ¿Os imagináis? Es que un cortito el Twitter es un poco... Funciona también muy bien el Twitter. Oye, no, mira, ya que lo dice Maika, lo que sí espero yo... Yo lo que yo sí espero es precisamente los plenos del próximo viernes. Que es un poco el Parlamento de... Un poco no, es. De hecho, el Parlamento Municipal precisamente en el que sin cartas y nada tendrán que decirse lo que corresponda luna a luna. Tanto más largos que los de antes. ¿Eh? Tanto más largos que los de antes. No, ya no, ya está regulado aquello, ya no lo ha hablado tanto. ¿Vosotros que estáis allí, el ciudadano a PUDE? Bueno, ya no, ya lo veo por la tele. Bueno, pero va, va, ha terminado ahora el día. El colectivo que quiere manifestar algo o que se vea afectado por algún punto que se aborda, va prácticamente en el momento en el que se habla de su cuestión y después se marcha, el que quiere protestar. ¿Le dan la voz, Pablo? Ellos tienen que solicitarlo. Hay unos turnos de intervención. Y ahora creo que con el nuevo reglamento, si vamos a hablar de un punto que afecta a un colectivo o algo, en ese punto el colectivo puede intervenir, creo. Sí, creo que también. Eso está bien. Ya que lo ha preguntado, Maica, tiene mucha audiencia, ¿eh? Es que me pregunto si... Dices tú del seguimiento, el seguimiento... Si no es más divertido las peleas con el vecino del cuarto que los rifirrafes de nuestros setiles. ¿Qué pregunto? Me pregunto yo. No lo sé. Porque además lo del piso de abajo no lo contamos, evidentemente, si lo contamos a la vecina de arriba, el cabreo con la de abajo o con el de abajo, pero yo a veces cuando veo páginas y páginas, ya no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, de matices llevados a tales extremos, yo estoy convencida de que la mayoría del ciudadano acaba diciendo, esto no aguanta, ya lo sé. Ministro de alto riesgo, otra vez. Lo otro, no sé qué. ¿Tanto matiz? ¿Realmente necesitamos darle cancha a tanto matiz o darle cancha a tanto matiz es lo que hace que haya tantos? No lo sé. No sé si lo explico. Es la moda para ocultar los grandes problemas, ¿no? ¿Ah, sí? Con tías de humo, calculo. Pero también colaboramos todos. O sea, que de alguna manera es un juego planteado. Del país, del país, ¿no? Porque al final es... Dice el país periódico. El país, nación, nación, da los frutos que da. Los frutos políticos no son de Lituania, son españoles, como no sé. Puede ser, pero un poco a lo mejor producto de lo que está diciendo Maika, ¿no? Y los votamos, y los ponemos ahí nosotros. Sí, 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 que no se han resolvido. Porque ellos no se presentan. Bueno, mira, ya que hablas de votación, de intención de voto. Mira, ya que bien traído. El CIS, que además, por si no estábamos entretenidos ya con las encuestas privadas que hacen los distintos medios de comunicación, que vamos a tener a partir de ahora, ya lo teníamos casi todos los fines de semana uno. Imagínense ahora, además, que el CIS, que es el referente, lo vamos a tener cada mes. Bueno, pues según el barómetro del CIS, de septiembre de 2018, dice que el PSOE ganaría las elecciones a día de hoy con un 30,5%, seguido del PP con un 20,8%, Ciudadanos 19,6%, Podemos 16,1% y los otros el 13%. Que traducido resulta, baja el PSOE, baja el PP, baja Ciudadanos y sube Podemos. Eso dice el CIS. Haz las sumas de los contextos de... Mira, bajan tres puntos, bajan dos puntos y medio. Bajan dos puntos y medio. Bajan dos puntos y medio. Dos puntos y medio baja el PSOE respecto a las elecciones. No, pero me refiero a las sumas de coaliciones ante una normalidad. Ah, bien, bien, bien. Tú sumas Podemos y PSOE y están en un cuarenta y tanto. Tú sumas PP y Ciudadanos, que es un contexto también de pacto. Perdón, me he dicho yo que baja. Y son treinta y tantos. He equivocado, eh, perdón. Hay doce puntos de diferencia. Perdón, perdón, perdón. Corrijo, he dicho que baja, es que está en el cuadro, me he confundido yo. Sube el PSOE, que estoy diciendo. Sube el PSOE y casi ocho puntos. Es que ver un presidente... Del 22,7% el que obtuvo las elecciones al 30,5%. El PP el que pasa del 33% al 20%, que eso sí que es una bajada considerable. Ver a un presidente en un suelto inglés no es demasiado exquisito. Cinco puntos, baja Podemos y sube... Da mucha imagen. Seis puntos Ciudadanos, perdón, ahora sí lo he dicho bien, que es que estaba en el arco... No, me refiero a Ciudadanos, además, Ciudadanos está ahora mismo en el contexto igual que en Cádiz. O sea, te apoyo, pero ahora ya me alejo, y tú tienes una ministra regulina y tal cuanto, y esos conceptos son de situaciones frente a pactos futuros. Quedan dos años para las elecciones en la Nación, pero aquí quedan... ¿Quién dice eso? Para las elecciones de la Nación, ¿cuánto quedan? ¿Dos años? Eso dice el presidente. Eso dice el presidente de Nueva York, ¿no? Y con agua caliente. Es el que decide. Lo mismo que Susana Díaz decidirá si tenemos elecciones en noviembre o no, ¿no? La hora que se lo ve, digamos... ¿Son los que deciden? ¿A votar la legislatura? Los que deciden, pero hay que tener en cuenta que tienen 84 diputados. O sea, ya... Pero se puede quedar hasta 2020 con 84. Puede perfectamente, pero... Puede tener otra misión de favor. Perfectamente no creo, ¿eh? Puede perfectamente, siempre y cuando siga contándonos el apoyo de las fuerzas que le han apoyado. Sí, pero digo que lo de perfectamente combatice, porque ya tiene complicaciones. Sí, pero que se lucubra demasiado, dada las circunstancias que todos estamos viendo. Que no hay días sin charco, ni... Sí, claro. Todos los días. Todos los días, todos los días. Bueno, la encuesta del FI. Sí, yo no entiendo por qué van a hacerse una vez al mes, porque también habría que cuantificar la cuantía, cuánto nos cuesta a los españoles. El coste, el otro día lo leí, es un dinero, ¿eh? Cuánto nos cuesta a los españoles y si tenemos necesidad de esa medición al milímetro, cuando al final, día sí, día también y todos los fines de semana tenemos encuestas por todas partes, sin bien la del CID, bien las encargadas por medios particulares y privados. Yo no me las termino de creer y no me las termino de creer por una sencilla razón, bueno, por dos, porque todas las encuestas están en su mayoría cocinadas y segundo porque en esta ocasión el presidente del CIF es miembro de la Ejecutiva Socialista, que es la primera vez en la historia que se nombra a un militante como director de... ¿De orquesta? Exactamente. Claro, que... Con esto no quiero decir que no lo esté haciendo, pero sí da lugar a que mucha gente deslegitime lo que dicen las encuestas del CIF. Entonces, creo que se debería haber sido más cuidadoso de haber puesto a una persona que fuera más neutral a la hora de que no se pusiera en cuestión este tipo de cosas. Sí, sí. No lo sé. Hay quien sostiene incluso que con estos resultados, en la situación en la que se encuentra ahora mismo el presidente y su gobierno, sería el momento ideal para convocar elecciones. Lo que pasa es que también tengo entendido que los resultados que hoy o ayer conocíamos de... Son anteriores a toda la polémica de la estesis y demás. Entonces, más allá de lo que dice Laura, ya esa encuesta de alguna forma no es... Podría estar tan antigua. No es real. Tan antigua. Porque supongo que después de lo que ha pasado a raíz de esa encuesta, los datos de hoy no serán los mismos que refleja el CIF, ¿no? La campana de Gaúz se ha corrido. Claro. Se ha disminuido. A ver, ahí que una encuesta mensual va a ser un poco... Es como ir con el coche a 200 por hora en una carretera con curvas. Eso es un poco... No nos va a indicar nada porque en función, y además, y menos con la inestabilidad que tiene el gobierno por sus 84 diputados y por todos los capítulos que está propiciando. La polémica nos va a tener aquí entretenido una temporada. Una montaña rusa la que nos está por venir, ¿eh? De guerra y de juicio... Claro. Muy por cierto, reclado de que reprobación ayer en el Senado, bueno, por seguir un poco con la misma historia, reprobación ayer en el Senado de la ministra de Justicia por mentir e intentar abandonar al juez en llanera, según los votos del PP y Ciudadanos, ¿eh? El Senado va a parar todo en la mayoría que tiene y ya está. Y no solo, mira, que estoy viendo, el Senado dice que va a forzar la comparecencia por corrupción de los seres de la presidenta Susana Díaz a puertas de las elecciones también. Eso me parece una cosa tonalista al 100%. Se ha abierto ya la guerra. Yo lo de las comisiones, francamente, las comisiones parlamentarias y derivados no entiendo la utilidad más allá del speech político y demás, ¿no? Caña. ¿Caña? Desgaste y enfrentamiento, sí. Desgaste y llenamente. Porque el otro día veíamos también la relativa a la húrtel en el Congreso de los Diputados, yo no sé, más allá de la refriega o la comparecencia. Y de la sentencia judicial, no sé, ya no. No creo que aclaren absolutamente nada, ¿no? No aclaren nada. Además está hecho para públicas, ¿no? Para convencidos, ¿no? Sí, 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 sí. La comparecencia de Aznar el otro día. Eso se me refiero. ¿En qué quedó? Quedó en, bueno, ganó el que parecía que está... Depende a quien le preguntes, ¿eh? Para cada uno, bueno, el suyo. Esto no es posverdad, ya esto es, bueno, retroverdad o contraverdad, como queramos llamarlo. Parece que en los juicios que ya están... Paraverdad. Sí, sí, una cosa paralela, porque no sabes cuando escuchas. La contraverdad yo creo que es una palabra mejor, ¿no? Sí. La voy a apuntar. Contraverdad. En Cádiz, contriverdad mejor. Contriverdad mejor. Queda mejor. Contriverdad mejor. Contriverdad mejor. Contriverdad mejor. Contrivalo diga. Y en la segunda, que es que, bueno, hay juicios ya han salido y parece que hay personas que no están en la realidad y que siguen flotando como corchos. Ya te digo. Corchos. Menudo fallece. Bueno, entre tanto me vuelvo ya aquí a Cádiz. Oye, una buena iniciativa. Ayer se presentó el primero de los autobuses híbridos que van a circular por Cádiz. Bueno, yo creo que en una ciudad que aspira precisamente y ha tenido como una bandera en los últimos tiempos de la movilidad sostenible, pues bueno, será que se vaya renovando también la flota de autobuses, ¿no? Sí, hay que empezar. Hay que empezar por donde sea, pero es magnífica la política. Es una política fundamentalmente potenciada por la facción ganemos de este ayuntamiento que, bueno, se ha metido como principio en esta ciudad general ya procesos de accesibilidad universal y de disminuir ya el tráfico, sosegar un poco el tema viario. O sea, dueño del peatón de los espacios y las bicicletas, que además a esta ciudad le conviene mucho porque yo creo que es una de las ciudades que permite ese uso por su climatología, por su planitud y por muchas condiciones y que hay demasiado coche invadiendo nuestro casco histórico, nuestra zona de peatones. Y no solo eso, sino que además tenemos que llegar al uso de los transportes públicos, que es donde está ahora lo que estábamos hablando. Un vehículo no grande, el autobús de doble vehículo ya está mal en esta ciudad. No caben las paradas, el giro es complicado, metamos autobuses eléctricos, más pequeñitos, con mayor capacidad de paradas. La frecuencia. Incluso que puedan entrar en el casco histórico, como yo he dicho, porque además son alimentos que nos van a fastidiar y son microbuses que ya necesitamos. Y creo que el transporte público es bien enlazado desde que llega el vehículo exterior y para en alternativas que estarán por la carretera industrial. Cuando tengamos Plaza Sevilla ordenada. O antes de Puerta de Tierra y tiene que darse el coche exterior, el interior en su garaje porque no hay que moverlo. En los garajes públicos yo creo que debía, como siempre, yo he pedido que los garajes públicos que hay en el casco histórico deben ser prioritariamente para los ciudadanos que vivimos en el casco. Y no lo digo por propia interés. Pero ya aprovechala, se te ha quedado muy bien. Que también, porque claro, el coche lo movemos cuando salimos de Cádiz, nada más. Pero no lo utilizamos. Yo voy en autobús a Puerta de Tierra. Yo no cojo el coche para ir a Puerta de Tierra o voy andando. Yo vivo en el casco. ¿Qué ocurre? Pues ese sistema que no se verá hasta dentro de unos series de años, creo que es un gran logro de este gobierno. Yo, en el caso del autobús, soy más crítico. A ver. Me voy a meter un poco en el autobús. Llevamos años esperando un pliego que no sale. Ah, bueno, de hecho se renovó recientemente, ¿no? No sale ese pliego. Y no termino de entender la noticia de ayer del ayuntamiento. O sea, que de repente se haga una prueba con un autobús cuando no hay pliego, que esa prueba lo haya hecho a través de Transvía, que en realidad es la empresa que no tiene por qué quedarse con el servicio de autobús en el futuro. ¿Por qué hay que hacer esa prueba con un autobús? O sea, que tiene que probar que el autobús circule por la ciudad siendo eléctrico, híbrido o de gasolina o de diésel a la hora de fijar un pliego de condiciones. No sé, y el remate de la noticia, que es la foto del alcalde y el primer teniente de alcalde montado en un asiento que yo no sé. O sea, el ciudadano que ve la noticia no sabe qué autobús es. No ha visto el autobús. Ha visto al alcalde y al primer teniente de alcalde sentado sonriendo en un autobús. Pero me parece a mí que eso estaba hecho un poco... No sé yo, Pablo. No quiero ser un poco pensado. Es foto de campaña también. Una campaña pura y dura porque eso no viene a cuento. No sé yo si el fin de semana, considerando que hace unos días hemos celebrado el día sin coche, a lo mejor, no sé si se había quedado esto como parte de aquel evento. Y la semana de la movilidad. Exacto, la semana de la movilidad que fue la semana pasada. No sé si es que esto se ha quedado un poco colgado de las celebraciones del otro día y quedaba pendiente. Yo creo que a esta altura la noticia que debemos de esperar y de exigir es que el pliego sale a licitación y que al fin vamos a renovar. Y que incluye la movilidad de vehículo híbrido como prioritario a la hora de renovar la flota. Que dicho sea de otro paso, yo creo que eso del híbrido es de cajón hoy en día. Que el pliego va a haber de transporte público que no incluya el híbrido. Además hay muchísimas ayudas a la modernización de las flotas de uso público por parte de la Junta de Andalucía que a través de la Consejería de Innovación hay abierta una línea de ayudas que bonifican en función del número de habitantes de los ayuntamientos solicitantes. Incluso para empresas y pequeños empresarios que decidan apostar por adquirir un vehículo eléctrico o bien híbrido a la hora de trabajar. El impuesto de circulación de Cádiz, por ejemplo, no contempla grandes ventajas por tener un coche híbrido. Los digo particulares. También sería otro avance que en otros municipios, por ejemplo, te permiten... Aquí no tiene sentido, pero en Madrid o en Barcelona, no recuerdo bien, te permiten circular por el carril bus. Te permiten aparcar en zona azul gratuitamente. Imagínate que se lo pusieron aquí también. O sea que hay algún tipo de ventaja aparte del impuesto propio de circulación. Con lo cual en eso también me imagino que habrá que avanzar. Vamos inexorablemente a eso. O sea, los combustibles fósiles se van a ir eliminando, por lo menos en circulaciones en ciudades, ¿no? Carretera evidentemente no, ¿no? Y por lo tanto debemos pasar ya no ni siquiera al híbrido, sino al vehículo eléctrico, de verdad, que no genera ningún tipo de contaminación. Y que de alguna manera, una vez que bajen las electricidades, como tienen que bajar, porque esto de las electricidades... Hay problemas de batería, ¿eh? Hay problemas de batería, pero bueno, eso también es un mercado que tendrá que automejorarse. Y además avanzar. Sí, sí, tanto. Pero, por ejemplo, el transporte público tiene ese eléctrico, como eran los tranvías antiguamente. Ah, mira, hablando del tranvía. ¿Cómo con cable? Hablando del tranvía, ¿se espera para el primer trimestre del año que viene? ¿He leído por ahí? Sí. El tranvía llamado deseo. Lo veremos. ¿En algún sitio especial se lo espera? Sí, sí, yo dije que lo veremos, lo veremos. Está hablando de San Fernando de un segundo. San Fernando de la Ardila, me imagino que será, ¿no? Mi padre se murió diciendo no veo el tranvía y se murió y no ha visto el tranvía. Es verdad que es que, oye, que vamos, se han cumplido 10 años, ¿eh? Somos de San Fernando y padecimos la obra que fue un obrón y además con muchísimas quejas de los hosteleros porque... Bueno, muchos comercios desde luego. Muchos comercios cerraron, fue un hachazo y no hubo ayudas, se les prometió, no hubo ayudas, pasaron toda la obra a pulmón. Sí, lo de San Fernando fue una cosa, un sufrimiento y todavía no está. O sea, hubo que volver a levantar la calle porque los materiales no eran los idóneos ni estaban preparados para una vía semi... Bueno, porque no es una noche. Claro, no, no, y sigue porque no es una vía cerrada totalmente, los accesos transversales tienen que funcionar. Tú no puedes cercenar, bueno, lo que pasó aquí, tú no puedes... Y desunir la ciudad, entonces las calles que conectan, bueno, pues el pavimento se deterioraba y sigue deteriorando. Eso es, yo ojalá. Y el tren sin llegar, o sea, perdón, y el transvía sin llegar. De verdad, y por favor, ya, porque ya es mucho. Eso llegará como ha llegado el Colegio Mayor, como ha llegado el Olivillo, como ha llegado todo. Ah, bueno, y seguimos en la cuota de los 15 años. Todo llega, porque es verdad. 15 años más o menos de los proyectos para que salgan 9, y mira, esta ya lleva 10. Esta ciudad que es lenta de reflejo y tarda todo mucho en llegar, porque yo creo que esta ciudad tiene pocos recursos. Esta ciudad sigue teniendo muy pocos recursos de la nación, de la autonomía. Eso sí que es verdad. Y pocas ideas claras a lo mejor, ¿no? Sí, porque igual somos muy caimistas. Y hoy puede ser esto y mañana puede ser otra cosa, pasar a otro proyecto. Incluso no puede no ser nada. Bueno, se me viene a la cabeza el último ejemplo el Castillo de San Sebastián. En 2012 se iba a hacer una locura, o sea, en los años previos había unos proyectos a día de hoy. Yo no sé si alguien sabe qué se va a montar allí o qué se podría montar allí y se está cayendo. Y es una maravilla, entiendo que cualquier ciudad daría lo que no tiene por tener ese castillo en ese entorno. Y aquí se está dejando caer porque es que nadie sabe qué uso se le va a dar. Cuando viene alguien y propone una cosa, otro sector de la ciudad se echa porque no se daña, porque al final se queda ahí, se va cayendo poco a poco y lo perderemos. Habrá un día que se termine el castillo. Aquí estuvo el castillo, ¿no? Porque nadie sabe qué vamos a hacer o qué se puede hacer y no apostamos por eso. No hay... Ahí estaba el cárcel, ¿no? Oye, sí, es verdad que somos un país, digo, una ciudad de mucho ingenio y de muchas ocurrencias. Y de cortinas de humo. Sí, también. En el fondo, al final, es cierto, tenemos que trabajar de cara a que el transporte sea un transporte ecológico, pero soltamos la primera cortina de humo con un vehículo sin estar el resto montado, ¿no? Como hemos estado hablando. Montas la idea de un tranvía que va a ir de tal lugar a tal lugar, llevas inaugurándolo 10 años y sigue siendo una cortina de humo. Como ponemos cortina de humo de otra cosa, lo presentamos, hacemos desgaste de todo ello, o sea, a todos los niveles, cada uno rasca para lo que le conviene y sigue quedándose donde está. Es como si... Sí. Creo que nos falta a los ciudadanos, aparte de compromiso, que no lo tenemos y que no creo que tengamos demasiado... Cada uno vive en su burbuja, le pide a los demás, lo pides en la barra del bar, lo pides con los amigos... Pero ahí sí protestamos, ¿eh? Ahí sí protestamos, pero nada más, ¿eh? Pero nada más. En febrero. Habría que pedir eso, que de alguna manera no me cuentes nada, no me enseñes ni un autobús. Cuando los tengas, los pones y los presentamos. Y ya yo lo veré y me montaré. Esta presentación eterna de idea, de proyecto, que después no llega, que ahora es una cosa, que ahora es la otra, que ahora hay que esperar a... Están jugando con algo. Pero, Maica, esta ciudad tiene establecido su criterio de protesta. ¿A ver cómo sería? Abierto, en febrero. Febrero dices carnaval y punto. Uy, además pones verde, rojo y amarillo a quien sea. Y el contexto de la crítica pública que se hace en carnaval, que es real, realista, además a veces hiriente y sangrante en las comparsas, y eso, luego pasa febrero y en la calle no lo ves. Y eso no puede ser. Hay que trasladar esas conquistas ciudadanas, no solo en el contexto de la fiesta, sino en el contexto de la realidad. Y ahí fallamos mucho. En el día a día. En el día a día. Y deberíamos de seguir, porque la continuidad hace que los gobiernos son capaces de contestarte, ¿no? Cuando los jubilados nos hemos puesto a luchar, porque está bien del 025, que porquería y eso, y hemos ido a la calle, hemos ido a la calle, a la calle, al final se ha conseguido. Pues aquí hay que conseguir que vengan más cosas, más recursos, más hospitales, más trenes. ¿Más qué? Yo me conformo con uno, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Más camas. Pero que sea nuevo. Más camas, más camas. Vamos a ser realistas, ¿no? Hay que hablar de más hospitales. Y bueno, que el sistema relativamente no funciona tan mal, aunque el señor Antonio, ¿no? Sí. Pueda decir otras cosas, ¿no? Nuestro compañero de las tertulias. Pero yo creo que en esta ciudad el contexto de protesta suave, ¿eh? No me quemando puentes ni quemando barricas de eso, debe establecerse con criterios de, bueno, de benigrancia fuerte, porque no nos vienen los dineros. Oye, mira, te voy a decir una cosa. En las últimas fechas, y lo hemos comentado aquí precisamente, se ha habido un nivel de exigencia y de protesta bastante razonable y ha dado su fruto con el tema de las corbetas en San Fernando con Navantia, ¿eh? Y ha funcionado, ¿eh? Ha que yo... Ha habido un poco el fuego, pero bueno. Ha que yo fue... Vamos, digo de lo que tenemos más reciente. ¿Está firmada? Mira, ya te digo yo que eso no tiene marcha atrás. Bueno, yo no me fiaría de los saudites. ¿Tú qué dices? Eso no tiene ya marcha atrás. Ah, que no... Pero todavía está firmado ya, ¿no? Para que la gente se tranquilice. No, si estaba firmado. Si estaba todo firmado. Bueno, estaban viendo el contrato. Pero estaba firmado. En la mesa de contratación española, no en la... Sí, pero estaba firmado. Estaban revisando el contrato firmado. Oye, que ahora que lo decís... Lo firmen ya. Los saudíes, me parece que de todas formas han acusado el golpe y nos le ha hecho mucha gracia el tema de las bombas. Que tanto es así que estaban inaugurando, hablando de inauguraciones. Esto sí inaugura, pero no el tranvía, sino el ave de la Meca. Claro, de Medina Meca. Y la presencia española ha sido menos que eso. Sí, cortita, cortita. Ha ido el jefe de la empresa, pero... Ni poco más, ni poco más, ¿sabes? O sea que veremos a ver si no... Lo decían los... el comité de empresas, que tenía además trabajadores de Navantia en Arabia, avanzando ya, cuando salta todo esto. Había ya ingenieros de Navantia, San Fernando, de sistemas, trabajando allí. Que había cerrado, de hecho, una visita de Saudíes aquí. Sí, sí, pero que estaba todo súper avanzado. Entonces estaban allí en medio de las reuniones y se encuentran que de pronto, oye, mira, que no se hace nada. Entonces, claro, decía el comité de empresas, que por lo que le decían allí, que el árabe, o sea, el gobierno árabe es o conmigo o contra mí. Y esto seguramente pasa factura, porque además el contrato de las corbetas y la adquisición de las bombas no responde... O sea, ¿Arabia no necesita hacer un concurso público? No, ya tengo que allí... No, lo compran a quien quieren. Entonces es el rey quien manda allí. Claro, efectivamente. Como Marruecos. ¿Qué ocurre? Pues que... ¿Qué país occidental no ha ayudado a Arabia? Todos. Si es que somos dependientes del petróleo, negarlo es absurdo. O sea, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero es la realidad. Y no solo en las corbetas, que son 1.500 millones de euros. Es que el... ¿Cuánto ha costado el... ¿El AVE? El AVE. El AVE de Medina, la Meca. ¿Y cuánto pueden ser esas infraestructuras futuras a vendérselo a un país que paga todo? Claro. Y tiene dinero para pagarlo. Y que de alguna manera yo no... Bueno, no podemos otra vez volver a mezclar la ética y la moral de vender armas para que maten yemeníes, aunque sean muy certeras. Estuvo muy bien lo de Borrell. El ministro diciendo que solo matan los aditivos que ellos plantean. Son inteligentes. Sí, muy inteligentes. O sea, los que se mueven no son capaces de explotar, ¿no? La bomba fantástica. La real política es otra cosa, ¿eh? Después la política es otra cosa, ¿eh? Sí. Pero me refiero que nuestra influencia económica con Arabia Saudí... Bueno... Supera unas corbetas. Que estamos hablando de exigencia, que no hemos ido yo con lo de las corbetas, en cualquier caso. Que sí, que estaría bien que fuéramos todos los días un poco más exigentes y donde corresponde. Mira, buena iniciativa. Ayer en la primera feria del empleo, promovida por la Cámara de Comercio de Cádiz, oye, que ha puesto en conocimiento a casi 200 jóvenes, pues de técnicas precisamente de inserción laboral y ha puesto también en contacto a jóvenes con empresas. Bueno, iniciativas de estas, cuantos más bienvenidas sean, ¿no? Bueno, sí, está muy bien. Pocos son, pocos son. Pocos son. Además, este año se ha iniciado en la provincia de Cádiz una experiencia única, que es la puesta en marcha a través de dos módulos en concreto de la FP Dual. Sabéis que la FP es quizás uno de los grandes olvidados desde hace décadas, lamentablemente. Yo creo que se está ahora recuperando, ¿eh? Se está trabajando desde la Junta a través de la FP Dual. Lo sé porque tengo amigos que están trabajando en ello y la idea es, alguien acaba de trabajar, lo pones en contacto con la empresa, pero necesita un máster o unas prácticas que no tiene porque solamente ha hecho los estudios y no incluye las prácticas. Ahora tienes que gastarte un dinero en una empresa que te va a dar la práctica, pero tú lo pagas. O es a través de un máster o a través de una formación paralela o posterior a la formación inicial, ¿no? La FP Dual intenta que las cosas nazcan con el acuerdo de la empresa ya de por sí. Y entonces se han puesto en marcha en un instituto de San Fernando y en otro de Puerto Real un módulo de FP destinado a la industria aeronáutica. ¿De Santipetri, quizás? Que es la primera vez que se pone en marcha y otro que tiene que ver con el mundo sanitario, pero no auxiliar, sino el paramédico. Este concepto que no tenemos aquí cerca de una ambulancia. Y es la primera vez, son los 20 primeros chavales que van a estudiar eso. Y van camino a hacerlo con todo lo posible. O sea, que cada vez que hay un tema, el que sea, que plantea, que dice, oye, nosotros, los arquitectos, nosotros, quien sea, necesitaríamos a alguien intermedio, qué empresas hay que estén dispuestos a unirse al proyecto, ¿no? Y entonces sacarlo conjuntamente para que alguien salga con su título y con su práctica. Y de tal manera que si le gustas a la empresa en la que estás, probablemente te quedes. Hay unas necesidades especialistas en instalaciones, especialistas en temas de construcción de materiales en mi campo, que son básicos. Y no es el aparejador ni el arquitecto. Hay unos campos ahí importantes donde nosotros no podemos controlar la cantidad de materiales que salen, ni la cantidad de tecnología que salen, y que la FP lo cubriría perfectamente. Yo creo que la titulitis está yendo a menos, no lo digo por las noticias de los últimos días. Por lo menos los másteres, los másteres a lo mejor vienen a menos. Los másteres a lo mejor vienen a menos. No, pero digo de verdad que la titulitis, que a lo mejor nuestra generación se ha sido víctima de aquello, yo creo que se está perdiendo un poco en favor de la FP, que además las salidas son fantásticas profesionalmente. Lo que pasa es que es titulitis, es lo mismo. Lo que nos hemos empeñado es ser universitarios, que es un concepto diferente. Yo creo que en el caso de mi generación era todo el apoyo de ese salto tan grande que hubo desde mis padres, desde nuestros padres a nosotros, personas que no tenían nada. Mi madre era analfabeta, mi padre era mínimo estudios básicos. ¿Y qué quieren darle a sus hijos? Pues lo mejor. Lo que no tuvieron. Entonces decían, que tú llegas, que tú quieres, pues adelante, nosotros te apoyamos, ¿no? Pero se nos ha pasado la mano. O sea, eso de que todo el mundo acceda a la universidad me parece estupendo, pero no todo el mundo debe salir de la universidad con un título. Dime qué hacemos con el nuestro, por ejemplo. Sí, además... ¿Qué hacemos con el conciencia de la información? Que alguien me lo cuente. La mejor muestra que tenemos es la cantidad de gente que tiene un título universitario y al final trabaja de otra cosa absolutamente distinta de lo que estudió. Eso lo llaman sobrecualificación. El otro día leí un informe y era demoledor, ¿eh? Sí, sí, es demoledor. Nadie recuerda las universidades laborales. Ah, me nota. ¿No? 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 Aquellas universidades laborales que eran del régimen y luego cuando vino la democracia, pues aquello se vilipendió mucho, parecía que perdió estima y la FP perdió folle en la democracia total. Cuando realmente a todo el que ha salido con una FP2, F4, lo que sean, ganan mucho más dinero que los de esos. Están trabajando en lo que les gusta, que es lo que han estudiado, y están en un mercado que les da posibilidad de ser autónomo y darle, bueno, una garantía de progreso económico importante. Pero yo los quiero formados, ¿eh? Formados y con subtítulos, que no es una cuestión del aprendiz, que también lo es en el concepto de antaño, sino que quiero alguien que tenga esa formación y que tenga esa titulación y que esté valorada como tal, en calidad, en posibilidades. ¿No sabes lo que cobra un especialista cuando tú llamas a un fontanero o a un señor de ilustricidad o lo que sea? Tremendo. Lo que pasa es que queremos que se nos olvide. No queremos saberlo, es lo que quiero decir, ¿no? No, no, lo sabemos que no queremos olvidar. Oye, primero hablar con él, ¿eh? Que también es que están súper demandados. Claro, porque el mercado es muy pequeño, hay poca oferta, mucha demanda, y entonces, pues verte, ya son tres euros. Pero un matiz que creo que es muy importante, yo creo que la educación en este país se ha olvidado mucho de mirar lo que es el mercado laboral y las necesidades del mercado laboral. Y por eso creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es esa excesiva cualificación o la creación de estudios, o sea, la formación profesional no orientada a las necesidades del mercado. Lo de la FP Dual que dice me parece fantástico, pero es que ya tendríamos que estar muchos años con esto. Yo que tuve la oportunidad de irme de Erasmo a una universidad inglesa, en LIS concretamente, yo me quedé sorprendida porque ya en la universidad el estudio era eminentemente práctico. O sea, fue un salto brutal porque tú pasabas de la universidad, y es la universidad, ojo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la formación tan cualificada, pero la visión que tiene la educación anglosajona es eminentemente práctica, igual que en Inglaterra, que en Estados Unidos, eran casos prácticos, te sentabas en una mesa redonda, te daban un caso, resuélvelo. Y estábamos hablando, bueno, de publicidad, relaciones públicas y periodismo. Y las universidades en España es que sientas un señor allí, y hablas, 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 y tú coges apuntes y estuyalo. Yo creo que toda la formación, no solo la formación profesional, sino incluso la universitaria, debería ir más enfocada a la práctica. Y no lo hacemos. Yo en mi carrera, perdón, perdona Miguel, en lo que dice ella, yo no visité laboratorios, no partí probetas y esa historia que hay que hacerla. Y en el último curso... Eso que llevamos ganado, ahora que lo piensas, ¿eh? Y en el último curso te obligan a estar en una obra que dure el curso. Y en esa visita a la obra, cada dos días, yo aprendí toda la carrera que no he aprendido durante cinco años, que fue prácticamente teórica. Integrales, diferenciales, una cantidad de cálculos físicos. Romper provetas. Romper provetas significa que, bueno, una cosa rompe compresión, otra flexión. Entonces tú ves los materiales en función de cómo... La teoría de la elasticidad. La práctica de los materiales. La teoría de la elasticidad es la que practicamos todos los arquitectos, que es algo se deforma tanto cuanto puede, o se rompe o no se rompe. Y en función de que trabaje, se deforma o se rompe. Y en base a eso se calcula, y más ni menos. Todo lo que no se mueve, no trabaja. A vosotros los arquitectos y parecidos debemos las teorías del estrés, ¿no? También. Hombre, el estrés térmico es importante. En una pared aquí en Cádiz, por ejemplo. Ya te digo. Oye, mira, no sé por qué, que hablando de títulos y demás, me ha venido aquí una noticia, ojo, eh, y ahora me pongo serio, de una estafa, una estafa que se está produciendo en los últimos días, que Eléctrica de Cádiz ha dado la voz de alarma, precisamente por pláticas engañosas, de otras empresas. Bueno, está a favor parecido. Y es que están alertando a los clientes, a parecer haciéndose pasar por empleados de la empresa, sobre movimientos en la empresa, desapariciones y tal. Y, bueno, una historia que anden con cuidado, desde luego, porque aquí el que no corre vuela, ¿eh? Este también es muy nuestro, ¿eh? La picaresca y de... Esto ya está matando cuando no es del butano, cuando no es del gas y los zumbos y aquello. ¿Te dice que es la estafa de Cádiz? ¿Eh? Y dice, pero a ver, si yo no he llamado para una revisión, ¿no es una revisión que usted ha pedido? Yo no he pedido nada. Y se cuelan en tu casa. Antes era el del gas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Es que cíclicamente también vuelve a aparecer la estafa del gas, ¿no? Los clientes del gas tienen muy claro que te llaman, te dicen, se identifican, que todo eso, gas natural, por lo menos, lo tienen muy... Sí, sí. Pero sobre todo, este verano ha ocurrido mucho en Chiclana y en el puerto de Santa María en las zonas de segunda residencia. De veranía. Porque saben perfectamente estos estafadores que son gente que viene de manera puntual o incluso que es un alquilado. Entonces te llaman y te dicen, voy a hacer la revisión del gas. Y cuela, y es que cuela, vamos. ¿Y tanto? Porque bien no ha estado y no sabe si le han hecho la revisión a lo largo de los nueve meses en los que no ha estado en su casa, o bien porque es un inquilino y le abre la puerta porque yo que sé, lo mismo me lo manda a la casera. Claro, aprovecha. Y ha habido muchísimos casos de 50 euros, por abrirle el talentador, mirad, es decir, todo bien, 50 euros. Así que sí, ahí, bueno. No, es verdad. Rinconete y cortadillo. ¿Cómo era que llamo? Tal cual, ¿no? Me escudo con cipi-sape. O sea, todo cipi-sape y... Bueno, que todo no son malas noticias. Oye, ¿qué dice aquí la OCU, que el supermercado, comparándolo con el resto de España, los más baratos, uno de los más baratos está en Jerez? Ah, en Carmela. ¿Podemos decir el nombre? Sí, hombre, además son fenomenal, Super Carmela. Es que me encanta. Buenísimo. ¿Eh, Super Carmela? Es una canción de los republicanos. El Puerto Santa María, el Puerto Real... Bueno, oye, que nuestra zona tampoco es tan cara, eso que llevamos ganado, ¿eh? Decían que iba a querer, estaban viendo por lo visto espacio para abrir en Cádiz, en ese supermercado. En Cádiz, capital. Que, de todas formas, hay una cosa que, que lamento, que estaba viendo también, según Cadena, una de las más baratas es el Super Sol. El Super Sol, que ya no lo tenemos aquí al lado. Oh, que cada vez que entran uno por Cádiz desde... Uy, cómo está su visión. ...desde Puerto Real, ¿eh? Bueno, pues a ver, también. Sí, que eso siempre fue hipercadiz. Antiguos hipercadiz, ¿no? Hipercadiz, hipercadiz, hipercadiz. ¿Verdad? Que perdimos el hipercadiz y el supercadiz. ¿Sí? ¿No os acordáis de la canción del hipercadiz? No, hombre. Hipercadiz, ahorro que se nota. ¿Cómo esto? Qué momentazo. No te voy a dar a mí. No me acuerdo. Ahorro que se nota, sí, señor. Vamos, esa pulverizaba la de Mercadona. Sí. Bueno, oye, de hecho, la de Mercadona... Estaba haciendo publicidad, pero bueno. Que la de Mercadona desapareció de lo mala que era, ¿no? Yo creo que espantaba a los clientes, no lo sé. Pero se pegaba, era garrapatera total, ¿eh? Totalmente, sí. Bueno, que mira, que tenemos aquí en las... Y de Marbella también no es muy cara, dentro del panorama nacional. Bueno, pues dice la OCU que nuestra acepta de la compra, que cuidado, ¿eh? Hay un diferencial entre comprar, por ejemplo, en el Super Carmela de Jerez y comprar en uno de Madrid, importante, un típico de euros, ¿eh? Si tú compras siempre y durante todo el año sumas, bueno, te ahorras. Es una compra más que tú puedes hacer. Han analizado casi 1.200 supermercados, entre ellos el Super Carmela de Jerez, que es fantástico. Es más barato aquí en Cádiz, ¿no? Sí, claro. ¿Con estos páginas? Lo conocí a Doida y eso pensé yo anoche, ayer por la tarde cuando vi la noticia. Yo no quiero imaginarme mañana cómo puede estar eso cuando se dé a conocer que es el mercado más barato de la provincia. Ya, ya estamos. Pero en el frente del ITV de Tres Caminos hay otro. Sí. Pero ese es el más barato. Pero yo creo que han hecho aleatorio, yo creo que mantienen los mismos precios. Ocurre que estos supermercados son baratos en la cama, sobre todo los productos de limpieza. Qué bueno. ¿Te presenta la Carmela? No lo sé, no lo sé, de verdad. Hola, hoy es la Carmela que pesa. Dicen que... La Carmela era el peso. ¿Es verdad? Dicen que en este supermercado es barato. ¿No hay la sartén también, no? ¿Un tipo de sartén no es la Carmela? Sí, también. Sí, también. ¿Eh? ¿También? También hay un tipo de sartén. ¿Un tipo de sartén? ¿Un tipo de sartén? ¿Un tipo de sartén responde otra vez? ¿Qué conocemos por Carmela? A partir del sur. Dicen también que en este supermercado, como compran a la mayor cantidad, pues no encuentras toda la gama de productos que tienes. Y es barato porque compras el producto que tienen ahora mismo y te ofrecen, ¿no? Y en base a eso consiguen buenos precios. Aparte que hoy tienen unas marcas blancas que están ya regaladas. Claro, evidentemente, bueno, si no eres adicto a marcas, pues te compras lo que tú quieras. Pero también se nos olvida una cosa importante, que es que este tipo de supermercados que son tan baratos, adolecen del personal que te esté atendiendo en el momento que lo necesitas. O sea, que seamos conscientes de que al final los números salen, pero porque se está ahorrando por otra parte. Porque el más caro de estar en Madrid, me parece que está en la castellana, porque tendrás allí a ocho que uno te pone la bolsa. Porque el local allí tiene que costar un dinero, ¿eh? Bolsa detrás tuya. No se puede comparar el supermercado que está en el centro. No me voy a echar por tierra de Super Carmela, ¿eh? No, no, pero me refiero que hay que ser consciente que tú vas allí y pagas menos, pero porque tienes menos servicios. Tienes una cajera, tienes una persona que a lo menos te cargas en el pasillo, que le puedes preguntar, pero que lo que se va por un lado, lo que entra por un lado se va por el otro. Lo que pasa es que ellos tienen capacidad de compra bestial a nivel español y la gama que ellos encuentran más barata en el mercado te la ponen en el supermercado, muy barato. Y en público es ese producto. Oye, bueno, quería terminar la conversación, que nos quedamos sin tiempo con una recomendación. Bueno, a esos meses en San Antonio le han puesto la carpa, ¿no? Sí, en la caixa. ¿Ilusionismo, magia o ciencia? Hay algún malicioso que esta mañana me decía, ¿se han adelantado con lo del ilusionismo? Si todavía no estamos realmente en campaña, ¿para qué ponen una carpa aquí contándonos de magia y de ilusiones? Bueno, pues sí, los programas electorales también tienen mucho de eso, ¿no? No es que hay que ver las fotos en el diario. Ah, bueno, no, pero la foto de la alcaldía haciendo un truco, ¿no? Spider. Haciendo un truco, el spider. Bueno, pues sí, recomendable. Y no solo, sino que además, aquí mis queridos Jottertulio, si tenéis un hueco el fin de semana tenéis también la fantástica feria del manga. Fíjate que yo te veo allí, José María. ¿Qué retorna? Yo iba mucho, ¿no? Me llegué a vestir. ¿Cómo? Alguna vez, a lo mejor me puse un gorrito. Un poco de Obi-Wan Kenobi te veo, fíjate. Sí, o de Yoda. No, 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 de hecho, de Obi-Wan Kenobi. Pero ese mundo es muy interesante, hombre, mis hijas han visto ese mundo y yo estaba viviendo al lado de San Felipe Neri y ahora vuelvo otra vez a San Felipe Neri. Vuelve precisamente por el estado del... Y es muy interesante, ves un mundo que atrae al joven, que le ponen una dimensión creativa, le llaman pacífica, totalmente así, aunque son muy eligerantes en las películas japonesas y eso. Y eso lo ves cuando yo fui a Japón, es que la gente se viste de manga, con naturalidad, la gente joven y unos vestidos preciosos como si fueran Nancy's. Vosper y aquello así. Pues, vos, tremendo. Y además con todos los vídeos que no conocemos, ni conocemos, aún lo conocen ellos. Nos quedamos más ingresos. Pero que son referencias con temas de valores, con temas de valores, cada personaje tiene un valor que lo defiende. O sea, tiene una base de criterio moral. Claro, es una afición blanca, quiero decir, que no es... Que yo creo que fomenta buenos valores también lo del manga y aquí en Cádiz hay mucha afición al manga, ¿eh? Sí, no va a ir. Al manga, no al manga, ¿eh? Que ya me vaya a hacer el chiste. No, el coste. Yo en mí, allí en Astillero, en el auditorio del parque de Astillero, veo muchas veces chavales, entiendo que jugando al manga, con unas espadas, con unas cosas y se pegan ahí la tarde. Tú los ves con sus muñequitos, que ellos hacen muchos muñecos muy especiales. Sí, y a los juegos estos raros, go, yo creo que los controlo mucho. Y luego cuando tú vas, y yo invito a que todo el mundo vaya a San Felipe a verlo, hacen representaciones de música y baile y coreografía, que es muy interesante. Pues nada. Y sobre todo, que a ellos les encanta que tú le hagas fotos y se ponen su cosplay, ¿no? Claro, sí, exacto. Y aquí en Cádiz... Su tipo, su tipo. Claro, es que es un tipo. Que traducido resulta tipo. Vamos, es que el carnaval es un carnaval para jóvenes específicos en la cultura japonesa, ¿no? En la contracultura japonesa, ¿no? Que se ha tenido que evadir de muchas historias. En el manga. No sé yo si nos disfrazaremos y nos convenceremos para que vayamos allí. De Nancy de esa rosa, sí, con orejitas y esas cosas. Sí, de Candy Candy que decía. Hay maimones y con heridas. Laura estaría buenísima. Bueno, laura estaría buenísima de cualquier forma, ya te lo digo. Esas orejitas tan monas que hay por ahí, con esos peluchitos. Sí, ahí hay a Dios los ve de guerrero súper fuerte, grande, unas espadas de madera y una... Oh, qué cosa. ¡Baja! Pero es un documento muy... Bueno, imaginación al poder. O sea, de todo que hay espacio para otros tipos de... para muchos. Culturas. O sea, para otras culturas. Eso siempre le agradece. Hay chapales que no son, diríamos, retraídos, pero encuentran en eso una manera de exteriorizar su sentimiento y no quedarse en casa. Sí, sí. Porque son muchos de manga de televisión. Y de vidrio. Y salen a la calle vestidos de su héroe. Y eso significa para ellos romper un poco esa timidez que reflejan en su retraimiento. Psicológicamente es un fenómeno a estudiar, ¿eh? Porque es muy interesante. Y los valores son positivos. Aunque haya mucha beligerancia y guerra entre unos y otros en el vídeo, entre ellos hacen su guerra ficticia. Y son criterios los que te van a dar. Pero no es súper implicado. Es que te falta un minuto para verte disfrazado ya. Bueno, ya digo. Un minuto que no tengo. Cuando tú vas a Japón y compruebas ese mundo, sobre todo por las noches, cuando vas por los barrios de Osaka, sobre todo, y ves a la gente vestida, todo el mundo de manga, joven, jóvenes. Los mayores no. Los mayores van, camisa blanca y pantalón negro desde el trabajo, ¿no? Es así. Y tú ves a aquel mundo y dices, tú, estoy en una película. No, no. Es la pura realidad. De película. De película lo tuyo. Es verdad. Pablo Durio. Que ha sido un placer. Igualmente. Mike Amarín. Lo mismo te digo. Igualmente. Bienvenido por aquí. José María. El próximo día disfrazado, ¿eh? El próximo día disfrazado, ¿eh? Bueno, yo soy un de tipo de carnaval. Aparte del disfraz de todos los días. Ya te digo. Laura Garófano, mil gracias. Un placer. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos una pequeña pausa. A vuelta de publicidad venimos con más iniciativas por parte de la UCA y también con una propuesta para este próximo fin de semana. Que lo quieren conocer, pues no se me vaya muy lejos. Volvemos ahora.